Si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luz, y hablábamos de todo un poco, todo nos causaba triste, como los dos. Y yo que no veía el amor, detenerte en mis brazos y poderte decir... Acá están ustedes también o no? Si? Un, dos, tres, un te amo. Es el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y si miramos fíjame, uno al otro. Dos manos entre las mías, tal vez nos podremos saber, mañana no sé si podré que estés mirando. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, te amo. Me muero si no te vuelvo a ver, y te limpio en mis brazos y poderte decir. Te amo, es el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba. Te amo, desde el primer momento en que te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo, aunque no es tan fácil de decir